Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bien, han salido temas importantes que hay que tocar, ya lo había comentado, la crisis que está sucediendo en Europa principalmente por la escasez de gas. Pero se está sumando una situación bastante particular en lo que pasa en Reino Unido por ejemplo. Una situación donde aunado a un Brexit en donde supuestamente se quitaron ciertas visas de trabajo para muchas personas que anteriormente entraban sin ningún problema a el Reino Unido, están enfrentando una crisis de suministros, porque no están pudiendo cubrir todas las vacantes necesarias para poder suministrar todo lo que se necesita y poder poner las mercancías en los anaqueles como deberían. Porque no están pudiendo haber supuestamente estos empleados que entregan el energético en todas las distintas estaciones de carga. Están sufriendo de una crisis energética verdaderamente fuerte. Esto se suma a todo lo demás de la crisis, por ejemplo, de los chips en cuestiones como lo que representa el mercado de automóviles. Una situación bastante compleja porque, amigos, el precio de casi todo está por los cielos. Hoy voy a tratar más adelante un tema sobre lo que está pasando en China. Una situación donde ya hay una crisis energética también en cuanto al carbón. Están teniendo que apagar muchas plantas de producción y esto ponen a precios. Entonces, no nada más es China, amigos, esto es el planeta entero. Porque el tener que estar apagando la producción es una situación donde dices, bueno, va a crecer menos China, pero también va a demandar menos productos, menos situaciones que se producen. Por ejemplo, en el caso de América Latina u otros países que exportan a China materias primas. ¿Qué va a pasar con todos los países en donde se benefician de toda la cadena de suministro que viene de China? Se dice que para diciembre se va a poner bien fuerte la situación en cuanto a la escasez. ¿Qué está pasando y qué es lo que nos dice, por ejemplo, la BBC? ¿Por qué se está agotando en Reino Unido todo? ¿Por qué hay escasez? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber para Navidad incluso pavos? Esto es lo que se acerca. Yo ya hice un videoprograma sobre cómo es que en diciembre se venía una megacrisis y donde les comentaba, oigan, amigos, vayan planeando y vayan haciendo las compras si es que eres de aquellos que acostumbran a regalar algo, ¿no? Si eres de aquellos que ahorraron para, pues, tener algo en Navidad. Porque es muy posible que ni siquiera arbolitos de Navidad artificiales puedas conseguir. Muchos juguetes van a escasear. ¿Qué está pasando con esto, pues, de la producción de los chips, no? Que ha impactado al mercado automovilístico, la fabricación de automóviles en todo el mundo. Les comentaba, vayan, pregunten en cuánto están los automóviles hoy en día en cualquier agencia de coches. Ya no hay coches baratos. Ya incluso han hasta subido los años, así de que antes pagabas en 3, 4. Ahora ya incluso hasta puede ser 6 o 7 años para pagar un automóvil. Porque todos están por los cielos. Y coches que incluso ya han modificado muchos de los materiales porque está carísimo y tienen que intercambiar por otros más baratos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el tema de la gasolina, no? Según esto es porque, pues, bueno, dicen, es que sí, sí hay gasolina en nuestras refinerías. No se preocupen, pero esto iba a pasar. Ya se los comentaba con esto de la crisis del gas en Europa. Decía, hay un problema en Reino Unido. Y es que los inventarios, por lo menos de lo que es British Petroleum, ya están por los suelos. Ya no hay suficiente. Va a escasear en las estaciones. Y cuando se corre la voz de que va a haber una escasez, todo mundo, obviamente, así como cuando el papel higiénico y demás, todo mundo corre a querer llenar sus tanques de gasolina. Aquí en México, en el 2019, experimentamos algo similar porque, bueno, la gran mayoría de los empresarios que se empezaron a meter al mercado de la gasolina robaban combustible, vendían combustible robado. Todavía incluso hay hasta grandes escándalos de empresarios que siguen vendiendo combustible robado y por eso han atacado incluso hasta un medio de comunicación que se llama Contralínea. Más adelante vamos a tocar ese tema. También es interesante. Pero, ¿qué pasó? Que la gente corrió a querer llenar sus tanques de gasolina y veías las filas interminables. Esto se solucionó rápidamente poniendo pipas distribuidoras del combustible para demostrarle a la gente que lo hay, que no se preocupen, que va a haber el abasto. El problema de Gran Bretaña es que aunado a esto, de que faltan choferes, hay una situación del por qué. ¿Por qué? Dicen que es por el Brexit. Dicen que es porque, pues bueno, no hay trabajadores extranjeros y que no tienen gente supuestamente en el desempleo en Gran Bretaña. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente del primer mundo no le gusta trabajar? ¿Por qué no le gusta hacer este tipo de cosas, no? ¿Por qué siempre depender de que venga algún migrante? Es parte del debacle de un país. Entonces aquí lo que están comentando es que, mira, el gobierno ya puso un ejército, que es el que está esperando ayudar y aliviar el problema. Es decir, a sus fuerzas armadas, ¿no? Todo por esta escasez de conductores de mercancías pesadas para realizar las entregas. Esta situación aunado, esto sanitario, más aparte el Brexit, y los cambios fiscales contribuyeron a una falta de conductores calificados. Los organismos de la industria ya están estimando un déficit de alrededor de 100 mil personas. Es un estadio completo de fútbol y de los más grandes del planeta, como el estadio Azteca, ¿no? De personas que no están pudiendo hacer esta entrega, este reparto. Y también el costo del combustible al por mayor ya ha llevado a los precios de los surtidores a máximos de 8 años. ¿Qué está? Dicen, el panorama es bastante sombrío para los conductores. ¿Qué está pasando también con la cuestión de la leche? Bueno, que aunado a esta escasez de los conductores en el Reino Unido, significa que también los supermercados no van a poder recibir tantas entregas como antes. Entonces los anaquiles van a estar vacíos. Ya esto ya lleva meses en el Reino Unido. Donde están poniendo, oigan, estamos experimentando una alta demanda aunado a esto. Y muchos han incluso hasta renunciado. Porque, bueno, pues sí, hay una alta demanda de trabajadores, pero no les quieren subir tampoco el sueldo. O sea, y esto de no querer subirles ese sueldo puede impactar en una inflación más fuerte. Porque, bueno, ok, vamos a subirles el sueldo. Pero los empleadores, por lo general, dicen, bueno, entonces vamos a tener que subir el precio de todo. Y así comienza un verdadero problema. Por ejemplo, el gigante lácteo, que se llama Arla en Reino Unido, que suministra leche a los principales supermercados, ya se vio obligado a reducir sus entregas por falta de trabajadores. Aquí la empresa ya ha experimentado escasez de controladores desde principios de abril. Y el problema no se vislumbra con un final. Normalmente ya entregaban a 2,400 tiendas por día, pero ahora no pueden entregar a todas ellas durante todos los días. Y dicen que están trabajando para estrechar colaboración con clientes para asegurar el suministro. ¿Y qué pasa? Bueno, que este productor lechero ya ha dicho que le dijeron que, ¿sabes qué? Tiren la leche. Porque ante esta escasez de conductores, esto no va a permitir que la podamos entregar. Entonces, se va a podrir, se va a echar a perder. Ni modo. El caso de la carne. Bueno, también aquí, ¿qué está pasando? Que los artículos comestibles también están faltando en los anaqueles. Se está viendo en todas partes esta situación, ¿no? Una situación en donde ves los anaqueles vacíos. Aquí lo tenemos. Aquí, allá. Vean. No está la carne, ¿no? Y eso, que Reino Unido es uno de los países que más carne consumen en el mundo. Se imaginarán el precio, la gente luchando frenéticamente. Porque, pues bueno, a tratar de obtenerlo. Ya lo vimos. Videos donde la gente se estaba peleando por la gasolina. Esto no es Venezuela. Esto es el primer mundo, amigos. Es lo que fue el Imperio Británico. Vean, los están desmoronando. Aquí también, ¿qué está pasando? Que los organismos de la industria alimenticia ya están advirtiendo sobre compras de pánico ya en la Navidad. A menos que se tomen las medidas necesarias para esta escasez de la mano de obra. Vean las presiones que hay ante el tema de un retroceso al globalismo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Un retroceso en donde dices, bueno, ellos ya no quieren ser una Unión Europea. Ya no quieren estar llenos de gente que no es de Gran Bretaña, supuestamente, ¿no? Porque querían darle empleo a su gente, porque querían crecer. ¿Cómo les están impactando? Acuérdense, ¿qué pasó, por ejemplo, en otras partes del mundo donde decían, bueno, hay que cambiar el modelo? Bueno, ¿cómo eran las presiones de los grupos de poder? Principalmente empieza con esta situación, ¿no? Escasez en los supermercados, escasez de pan, escasez de carne, escasez de todo esto que es de primera necesidad. Bueno, ¿qué pasa? Que la industria ya está compitiendo entre sí por un grupo cada vez menor de trabajadores. La actual crisis laboral ya ha hecho que los trabajadores de sectores estratégicos importantes, como los que fabrican alimentos, los de asistencia social, sean atraídos por otros sectores que pueden permitirse aumentar sus salarios entre un 20 y un 30%. Entonces, ¿por qué la gente no quiere trabajar? Bueno, porque quizás hay otras oportunidades que les van a permitir ganar más. Y estaban acostumbrados a pagar salarios de hambre, salarios que eran para gente que venía del extranjero. Se dan cuenta cuando, de cierta manera, era ficticio la bonanza que había en ciertas partes porque la gente local estaba acostumbrada a la productividad que tenían gracias a que esta gente, pues, no tenía las posibilidades, no tenía sus derechos bien puestos en cuanto a salarios. Y dice, para restablecer algo de equilibrio en el mercado laboral, todos los empleados, incluidos el sector público, pueden tener que hacer lo mismo. Pero significa que esto va a aumentar la inflación, van a aumentar los precios a los consumidores. La escasez de mano de obra de British Poultry Council estima que hay 7 mil vacantes en todo el sector. Los agricultores también están advirtiendo de una escasez para que puedan permitirse el que se surta de pavo durante las navidades, porque los cambios del visado para permitir la contratación de mano de obra extranjera han llegado demasiado tarde. ¿Qué pasa con los juguetes y los árboles de navidad? Bueno, que el periodo de navidad los padres siempre se apresuran a conseguir el último juguete imprescindible para sus hijos, pero este año los suministros serán aún más escasos. ¿Qué va a pasar? Pues que al igual que como los automóviles, este problema en este caso son globales. Aproximadamente el 70% de los juguetes del mundo son hechos en China. El costo de llevarlos a Reino Unido ha aumentado enormemente. Vean el tema de estos barcos, buques, transportadores de contenedores. Paralizados a las afueras de China, paralizados en gran parte de los puertos del planeta, ¿no? Por escasez de trabajadores, por aumentos de los precios, porque hay un aumento enorme de la demanda. Estamos en crisis, amigos. Y entonces, estos contenedores ya también son escasos en Asia debido a que los efectos de esta situación sanitaria, las cadenas de suministro internacionales, pues se han quebrado. Los costos del envío son 10 veces más alto. Si es que se puede encontrar un contenedor, los tiempos de envío ya se han duplicado. Significa que hay menos tiempo disponible para llevar juguetes a las tiendas antes de temporada navidea. Es decir, quieres obtenerlos a mediados, finales de octubre, se han sacado, ¿no? Esto es para las tiendas, para los que importan, para los que empiezan, ya no. Si no, vas a tener que bajar un precio enorme. Y esto significa, pues, que vas a tener que ofrecer los productos muchísimo más alto. Vean la crisis en la que estamos. Dice que, por ejemplo, John Lewis dice que están alquilando una flota de barcos adicionales para asegurar tener existencias navideñas a tiempo. La tormenta perfecta de escasez de mano de obra, los costos de envío, las regulaciones laborales podrían provocar una escasez de árboles de navidad este año en Gran Bretaña. Y la Asociación Británica de Cultivadores de Árboles de Navidad cada año se venden en Reino Unido entre 8 y 10 millones de árboles. Pero entre un millón y tres millones de ellos se importan de otras partes de Europa. Y ahora, obviamente, no van a poderse preparar para laborar en la tala. Lo que va a elevar los precios de los cultivos, tanto en casa como en el extranjero, más los transportes, amigos. Y el tema del aumento de los combustibles. Como último, en este caso, quiero presentarles qué es lo que está comentando Greta Thunberg. Quiero que vean esto, porque vaya, en verdad es que, qué fácil es hablar así, ¿no? Esto es a veces lo malo cuando permites que los niños, pues, traten de estar opinando de temas que no comprenden, ¿no? Ella no terminó ni siquiera la primaria abierta y se cree una experta. Quiero que vean esto, amigos. Esto no es sobre algún caro, politicamente correcto, green acto de banihugging o bla, bla, bla. Build back better, bla, 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 green economy, bla, 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 net zero by 25, 2050, bla, 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 net zero, bla, bla, climate neutral, bla, bla, bla. This is all we hear from our so-called leaders, words, words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of bla, 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 and where has that led us? Vean, súper fácil hablar en temas de que no se conocen y bla, 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 y bla, 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 bla. Vean, ¿qué pasaría en un entorno donde se cumplieran todos estos objetivos, no? Que se está pidiendo dentro de estas élites climáticas, de energías alternativas. Si de por sí vean la situación de la gasolina en Reino Unido, si de por sí vean la situación del gas natural en toda Europa, la escasez, los precios, espérate a diciembre, quiero verlos, ¿no? Para la gran humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. ¿Para qué traten de entender, no? No es lo mismo que un chiquillo hable en alguna cumbre climática que exija estar en estos foros. Y quiero que se lo expliquen a un país de la África Subsahariana, ¿cómo le van a hacer, no? Para poderse permitir un estilo de vida tal, si se les va a estar prohibido que tengan la posibilidad de generar su propia energía, de mover su economía, de poder distribuir sus mercancías. Además, porque, oye, si no tienes un Tesla Truck para mover esto, no te lo vamos a permitir, porque ya han dicho, para salvar el planeta y demás, ¿no? Esa no es la solución, y ya lo hemos visto en varios videoprogramas. Nos vemos hasta la próxima, si les gustó, déjenme un pulgar arriba, compartan en sus redes sociales, y bueno, nada más aquellos que estén en la posibilidad de apoyar al canal, puede ser con un superchat, uniéndote como miembro del canal, aquí abajito hay un botoncito, desde nueve pesitos mexicanos es más que suficiente, amigos. Muchas gracias a todos, a todos mis mecenas de Patreon, y si me vencen diferido, hay un corazoncito, ahí puedes darnos un super thanks. Amigos, gracias, nos vemos hasta la próxima, para la Gran Humana MX, se despide Pablo, hasta luego.